y tomé la formación de doula y luego pues terminando esta formación es que como necesitaba herramientas y me topé con el método LACSME y este año fue un año precioso de nutrición, de sanación, un camino de transformación y bueno, y conocer mujeres maravillosas, he empezado por ti Aisha, el Karol, estas conexiones que estamos haciendo las mujeres que estamos en este mundo, al final pues nos vamos topando unas con las otras y es muy bonito. Ha sido un camino valiente que estoy tomando porque tengo una edad que mucha gente ya se plantea otras cosas, no es como tomé yo a mi edad, que ya yo he sido ya abuela, pero creo que también eso me puede aportar mucho a las mujeres que voy a acompañar, así por eso que creo que es un regalo de vida.